¿Estás interesado en comprar un PC y no sabes por dónde empezar? Déjame decirte que llegaste al video indicado. Ay, me veo yo allá arriba. Hace poco más de un año saqué una guía muy popular con los que yo consideraba cuáles eran los mejores laptops para diseño. Ese video al día de hoy sigue siendo muy relevante, tanto así que YouTube lo tiene en el top de recomendados. Incluso antes de ese video saqué uno unos cuantos años atrás, que ya está un poco obsoleto, tengo que decirlo, donde hablaba de cómo armar tu PC. Así que he decidido renovar ese video. Pero hoy te voy a enseñar lo que yo recomiendo para la actualidad, los componentes de última generación, año 2022, sin copy, subtitulado, doblado y en 3D. Bueno, elegir un PC para arquitectura, diseño y edición es mucho más complejo que un laptop, ya que tienes que armarlo a tu medida y te saldrá en comparación con un laptop un poco más económico. Así que no me voy a enrollar diciendo para qué sirve cada cosa. Si estás en este video sabrás que una tarjeta de video o que es una board, así que no voy a deudarme mucho tiempo hablando de esos temas. A lo que sí voy a poner hincapié es la configuración correcta para que tu equipo rinda al máximo con el menor costo, lo que se llama precio-calidad. Primero te voy a recordar algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Y lo más importante es los programas que vas a usar. Cada programa pide diferentes cositas. Los de Real Time piden buena tarjeta de video, los de edición piden mucha memoria y RAM, los de 3D piden más que tu novia tóxica. Así que te voy a dejar una lista de los programas más comunes del área creativa y los requisitos de estos mismos. Es más, puedes descargar esta infografía en el blog que acompaña este video, aquí en el comentario se ha dado o en la descripción de este mismo video. Teniendo en cuenta eso que acabas de ver, te voy a mostrar 3 opciones o configuraciones de PC que yo recomiendo para 3 distintas categorías. Espero que puedas elegir el que más te convenga conforme a tu presupuesto. PC, 3D y multimedia. En este PC busco generar rendimiento al mejor precio. A continuación, la lista sugerida de componentes. Para el procesador, sugiero un AMD Ryzen 7 de la serie 3700X. Un procesador muy confiable y muy bueno. Para la memoria RAM, una CoreSide Vengance de 32GB. Dos slots de 16. En la tarjeta de video, recomiendo una GeForce RTX 3060 Ti. Recomiendo esta sola por el precio que tiene y porque es muy, muy buena. Para la BOARD, recomiendo una Gigabyte B450 Aorus Elite. Para la refrigeración líquida, recomiendo la CoreSide Hydro HX100. Esta ya la había usado en el primer PC que tenía y me fue muy, muy bien. Y es mucho más económica que una refrigeración a medida. Discos duros, recomiendo dos. Uno de estado sólido de 240 GB y un Seagate Barba Kuda de 1 TB SATA 3. ¿Por qué recomiendo dos discos? Porque el primero es donde se va a cargar toda la información de los programas de arranque para que ande mucho más rápido. Y el segundo es donde vas a guardar la información y considero que 1 TB está más que bien por ahora. Para la fuente de poder, recomiendo una CoreSide CV Series de 650W. Es apenas lo que necesitamos para el rendimiento de este PC. Y para la caja, recomiendo una Aerocool CS1103. Esta es una caja muy sencilla. Obviamente la pueden reemplazar por cualquier otra que esté en esta misma categoría. Este equipo puede estar rondando los $1,256. Y ahora me va a preguntar, Eder, ¿cuánto es eso en pesos mexicanos, pesos colombianos? Pues métete a Google y escribe, ¿de dólares a pesos bolivianos, colombianos? Y ahí te dice. Retomando, este equipo podrá parecer básico, pero es una bestia. Pues por ese precio puedes hacer lo que yo hago con mi laptop de $1,400 dólares y mucho más. Ya que mi laptop no tiene RTX. PC número 2. Y este es un PC de edición. Ojo, de edición. Para este, recomiendo un procesador AMD Ryzen 9 3900X. Uno más potente que el anterior. Para la memoria RAM, recomiendo la Viper 4 Blackout DDR4. Recomiendo 64 GB de memoria RAM. Para la tarjeta de video, también recomiendo una de las mismas referencias. Zotac GeForce RTX 2060 de 6 GB. La Boar, una Asus Top Gaming V550+. La misma refrigeración líquida que el otro, la Hydro H100. Y aquí, una pequeña variación. Aquí recomiendo dos discos duros también, pero ligeramente distintos. Para el primero, recomiendo un Samsung 970 EVO Plus de 1 TB. Un disco de arranque muy, muy rápido. Y también recomiendo un Seagate Barracuda Pro de 8 TB. ¿Por qué 8 TB? Este es un PC de edición. Y por ser un PC de edición, va a necesitar mucho espacio para guardar los Procs. Para guardar archivos, para recopiar y recopiar archivos. Así que, creo que 8 TB es más que suficiente. Porque los que trabajamos en edición, como yo, que hago muchos videos y corto, please. Y saco videos de la cámara y los meto acá y hago eso. Necesito un gran espacio en almacenamiento. Y un TB no me es suficiente. Para la fuente de poder, como es un computador que necesita un poquito más de potencia, voy a recomendar una Corsair RM750 de 750 watts. Y para la caja, recomiendo la Corsair Carbide 270R. Esta viene sin ventana. Ahora, ustedes pueden escogerlo. Vuelvo y les digo, cualquier caja que les guste. Yo recomiendo esta porque creo que es buena y suficiente. Y Corsair no patrocina mi video. Ojalá Corsair patrocinara mis videos, pero no lo hace. Ahora, yo sé que me van a preguntar, porque este PC tiene una RTX 2060 y el otro que era más económico, una RTX 3060. Es muy sencillo. Este es un PC de edición. Y por ser un PC de edición, no necesito tanto poder gráfico. Ahora bien, si lo que quieren es estar en el Real China y jugar juegos y hacer muchas cosas más, pues bueno, está bien. Espérense al otro PC. O si quieren a este, súbanse a la RTX 3060 si es que la consiguen en Amazon o en el mercado porque están agotadas últimamente. Este PC, como lo acaban de ver, ronda los 2.050 dólares. No está mal, no está tan bien, pero puede mejorar. PC número 3. Este es un PC que he denominado PC para streaming. Este PC es una bestia diseñada para obtener el máximo rendimiento, hacer videos por YouTube, por Twitch y al mismo tiempo verse bonito. Todo en un pack completo. Estas son las características que recomiendo para este computador. Lo primero, el procesador AMD Ryzen 9 5900X. Una bestia poderosa de 12 núcleos y a 24 hilos que corre más que ladrón en la décima. Este chiste solamente los cachacos los entenderán, ¿cierto? Porque sí. Corre más que un Usain Bolt. Ese corre más que un Usain Bolt. Para la memoria RAM recomiendo una Corsair Benes RGB Pro. 32 GB está más que bien. Para el video, aquí sí vamos a votar la casa por la ventana. Vamos a elegir la RTX 3080. Voy a escoger esta marca, la EVGA Black Gaming porque es una tarjeta muy buena, de muy buena construcción y aunque no es parecida a la Founder Edition, que ya no se consiguen, el diseño que tiene es muy bonito porque además quiero ponerle en una caja con luces LED y todo eso. Así que pues, ¿por qué no usar la tarjeta de video que también traiga RGB? Para la board, aquí estoy usando una Gigabyte X570 Aorus Master. Una bestia. Para la refrigeración, estoy usando el pack de Thermal Tech Pacific C240. Discos duros, estoy usando una unidad M.2 de cuarta generación MP600 de 1TB y un Crucial P de 1TB con un código muy largo que no se los voy a leer. Para este PC necesitamos una fuente de poder un poquito más fuerte. Así que para esto voy a recomendar una Corsair RM de 850W. Para este, escoge una caja Lian Li Lancool, muy bonita, con muchos espacios y harto RGB, harto para que le pongan colorcitos y le pueden poner música de tuneada y... Además, este incluye dos cositas adicionales, forros para cables y un LED Corsair Commander Pro. Con esta configuración vamos a tener un equipo lindo para hacer streaming, para jugar, para hacer 3D, para hacer edición y todo lo que quieran. Este PC es lo último en guarachas. Es lo mejor para trabajar desde la casa y no tener nada que envidiarle a los PC de Space S o de la NASA. Es realmente una máquina. El problema de este PC es que ronda los $3,060 dólares. Un poquito costoso, pero si tienes este PC, por lo menos vas a tener equipo para 4 o 5 años. Ahora hasta que se preguntarán, ¿por qué no usé procesadores Intel en ninguno de estos computadores? Y la verdad es que en ordenadores de escritorio, AMD le puso el pie en el cuello a Intel por mucho. Todo el contenido descriptivo, los links, los precios, las partes y los 3 modelos de computadores se los dejo en el blog que creé para este video. Está aquí en la descripción de este video y en el comentario seudado. Nos vemos en otro video de Adderland. Esta es una bestia que corre más rápido que Usain Bolt con diarrea. Yo le pongo la música en los efectos y aparece.